En el texto, la organización del conocimiento y la transposición didáctica de regularidad, los autores analizan cómo se estructura el saber para su enseñanza en el aula y cómo se ajusta para que los estudiantes lo asimilen mejor. Uno de los puntos clave es la categorización del conocimiento en disciplinas, que agrupan áreas como historia, matemáticas o ciencias, facilitando su transmisión y aprendizaje. También se destaca la relevancia de la interdisciplinariedad, que promueve la interrelación entre esas áreas del conocimiento, enriqueciendo la formación al ofrecer una perspectiva más amplia y compleja. Un concepto clave en este análisis es la transposición didáctica, que describe el proceso mediante el cual el conocimiento especializado se adapta para ser enseñado de manera comprensible. Este mecanismo permite que los saberes académicos se presenten de forma clara y accesible para los estudiantes, favoreciendo su entendimiento. En resumen, Rubí Varela nos invitan a reflexionar sobre cómo se transforma el conocimiento desde el ámbito académico hasta el escolar, asegurando que los contenidos más complejos lleguen de manera accesible a todos. denle a me gusta a este video y pueden acceder al texto completo en el enlace. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!